Bueno niños, acá tengo una fruta para ustedes. ¡Sí, plátano! ¡Créeme! ¡Hurra, plátano! ¡Carabel extranjero! Ok niños, ya vuelvo porque después de esto que coman su plátano voy a ir a ver mi novela. No puedo confiar en ellos. La dejaré ahí. Bueno niños, voy a ver mi novela. Ver mi novela. Andá para el cuarto para ver mi novela. ¡Aquí! ¡Qué bueno! ¡Una novela de mega ficción! ¡Quiero galletas! ¡Créeme! Yo también. ¡Créeme caramel extranjero! ¡Vamos por las galletas! ¡Uy! ¡Estaba muy buena esa novela! Bueno, creo que voy a ir como ha quedado a estos niños. ¿Qué? ¿No se comieron su plátano? ¡Bien! Bueno, voy a ver qué andan haciendo estos niños. Los veo de esta ya. Vamos a irnos. Vamos a irnos. ¡Niños! ¡Niños! ¡No se atraparon! Créeme. Es verdad, caramel extranjero. ¿Cómo se les ocurre comer estas galletas? Si eran para el postre Es que no queríamos plátano, queríamos galletas, créeme Es verdad, caramel extranjero Ay, como sea Bueno niños, ¿qué tal si vemos una caricatura que les guste? Comen sus galletitas ¡Buena idea! ¡Créeme! Es verdad, una súper muy buena idea, caramel extranjero ¡Qué buena idea de ver las aventuras del gato con botas! ¡Créeme! Sí, una súper muy buena idea de ver esta gran serie, caramel extranjero Sí niños, estamos viendo DreamWorks Channel ¡Comemos las galletitas! ¡Sí! ¡Qué rico! Oye, ya saben que no ¡Qué ricos están! Sí Una muy buena idea comer galletas mientras viendo esta serie No iré niños Está muy buena la serie ¿Está bien? ¡Sí! Y ya está.